Me llamo Sara y mi blog se llama Colas Vintage, es un blog de moda y tendencias en el que reflejo mi día a día, mi estilo de vida, mis viajes y todo lo que me inspira. He elegido este look de lonchan porque me encanta el contraste del blanco y el negro, creo que es siempre súper elegante, además me encantan las minifaldas para lucir piernas y he elegido unos zapatos mocasines que dan un toque más deportivo y chica el look.